Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de sistemas inteligentes en esta ocasión vamos a hablar de AutoML, Automated Machine Learning el AutoML es una herramienta que nos va a permitir automatizar ciertos procesos dentro del pipeline de Machine Learning el AutoML se ha pensado con tres objetivos principalmente primero, hacer el Machine Learning más accesible sabemos que el Machine Learning cada vez es más transversal es decir, tiene injerencia en muchas más disciplinas tenemos Machine Learning aplicado a la salud, aplicado al agro a sistemas de predicción para negocios, bueno, etc. cada vez muchas más personas tienen algo que ver con el Machine Learning y la idea es que esta tecnología sea más accesible para todos ellos en segunda medida se busca mejorar la eficiencia del Machine Learning y es que muchas veces para lograr un modelo lo suficientemente robusto y confiable necesitamos hacer muchas pruebas de muchos modelos, de muchos parámetros y ese proceso puede ser un poco recurrente, ¿cierto? y un poco desgastante en el sentido en que tenemos que correr muchas veces los modelos manualmente y también tiene por objetivo el AutoML acelerar la investigación y las aplicaciones en inteligencia artificial cuando nosotros hablamos del pipeline en Machine Learning estamos hablando de un proceso que parte de la adquisición de datos y termina en la producción e integración de los modelos para ser consumidos por algunos clientes, ¿cierto? ya sea de forma local o de forma remota y entre esos dos pasos pues existen un montón de procedimientos que pueden ser automatizados y es lo que nos propone entonces el AutoML ¿qué vamos a hacer si usamos AutoML? de alguna forma pasaríamos de la adquisición de datos a la producción e integración y todos estos bloquecitos quedarían embebidos en un solo bloque que llamaremos AutoML tanto el preprocesamiento de datos, extracción de características, selección del modelo y optimización del modelo y de los hiperparámetros en muchas ocasiones se usa sobre todo en estos dos bloques pero son cada vez más, digamos, las librerías y las funcionalidades que nos permiten trabajar también estos de acá entonces, en general, lo que buscamos es de la adquisición a la producción y la integración y que estos procedimientos que pueden ser recurrentes y de muchos experimentos o pruebas y error se hagan automáticamente aquí tenemos entonces en verde los bloques donde tendría injerencia el AutoML y que buscamos sean automáticos es decir, nosotros ponemos a correr nuestro sistema y el sistema prueba varios tipos de preprocesamiento varias características, varios modelos por ejemplo, máquinas de soporte vectorial bosques aleatorios, redes neuronales, etc. y para cada uno de esos modelos prueba ciertos hiperparámetros evalúa el desempeño y al final nos va a decir el mejor modelo es este con estos hiperparámetros esa es la idea en cuanto a librerías, existen varias para desarrollo tenemos las de SecretLearn o AutoSKLearn que son las que vamos a probar en el código en la sesión de hoy tenemos Tipot, que son muy interesantes en el sentido en que usan algoritmos evolutivos o los integran a sus desarrollos tenemos también PyCaret, que es una librería que no es muy conocida pero es bastante interesante porque está muy bien estructurada y si hablamos de Deep Learning tenemos AutoKeras y PyTorch también tiene un AutoML en cuanto a servicios web o procesamiento, digamos, en la nube para ser consumido como servicios web tenemos que Google tiene una versión de AutoML una suite bastante completa tenemos también que Azure y Amazon tienen sus servicios de AutoML por ahora vamos a probar la versión de desarrollo de SecretLearn que se codifica bastante, bastante fácil en unas pocas líneas de código entonces podemos entrenar nuestros modelos y automatizar los procesos que hemos hablado previa instalación de AutoSK Learn tendremos que importar la librería luego configurar el modelo básicamente lo vamos a correr por un tiempo determinado aquí ya no vamos a configurar épocas o parámetros de algún modelo en específico porque se van a estar corriendo varios modelos o varios experimentos entonces aquí le vamos a configurar el tiempo durante el cual el sistema o AutoML va a buscar el modelo óptimo también podemos determinar el tiempo por experimento o por modelo y podemos incluirle estimadores si nosotros le comentamos esta línea y no le ponemos el include estimators el sistema va a tomar todos los estimadores que tiene por defecto que creo que son 13 o 14 si no, nosotros podemos definirle cuáles por ejemplo aquí estaría configurado Random Forest máquinas de soporte vectorial y perceptor multicapa y si yo escojo solamente uno lo que haría el sistema es una sintonización de hiperparámetros es decir, en ese modelo va a probar muchos parámetros o configuración de parámetros y nos va a mostrar cuál es el mejor respecto a una métrica particular luego lo que hacemos una vez configurado es entrenarlo y bueno ya podemos imprimir los detalles del modelo e imprimir el mejor modelo que tengamos respecto digamos a una métrica particular veamos esto en código entonces en la descripción del vídeo les dejo el enlace a la documentación de AutoSK Learn aquí encuentran varias cosas interesantes la instalación que la vamos a seguir ahora para Google Colab el manual, aquí en el manual encuentran varias cosas interesantes por ejemplo si quieren ver todos los clasificadores que tienen que pueden escoger, aquí está la lista los clasificadores o si están trabajando regresión también pueden ver cuáles son los modelos para regresión o los preprocesamientos que puede hacer también AutoML muy bien, en la descripción del vídeo también encontrarán el enlace al repositorio de esta lista de reproducción y por aquí tenemos AutoML dígitos AutoML si hacen clic aquí en el hipervínculo los llevará al cuaderno de notebook que vamos a trabajar si no les carga ya saben que pueden usar NB Viewer para cargarlo bueno, entonces los voy a invitar a que abramos una pestaña de Colab y vamos realizando el procedimiento de instalación y la prueba de la librería bien, entonces vamos a abrir un nuevo documento de Colab vamos a ponerle nombre HTML prueba por ejemplo vamos a traernos el código que tenemos allá lo vamos a explicar brevemente muy bien, aquí está entonces algo de la descripción de lo que ya hemos hablado el enlace al repositorio bien, lo primero que vamos a hacer es la instalación el proceso de instalación vamos a ejecutar aquí vamos a instalar los archivos que están en requirements si quieren ver cuáles son esos archivos aquí pueden darle simplemente control y clic y pueden ver las librerías que estamos instalando bien, ahora instalamos AutoSK Learn bueno, instalamos unas paquetes adicionales estamos siguiendo básicamente el procedimiento que estaba en el repositorio que les mostré simplemente instalando y aquí una cuestión particular una vez terminen de instalar van aquí a Runtime y vamos a reiniciar el Runtime vale, entonces Restart porque si no les va a aparecer un error bien, ahora si ya podemos importar las librerías vamos a verificar la versión de CK Learn perfecto, vamos a importar algunas dependencias que vamos a usar las de siempre, ¿no? pandas, not plus lib bien, ahora vamos a probar el AutoML para el dataset de dígitos vamos a cargar el dataset luego, bueno, vamos a mostrar algunos elementos del dataset ya conocen el dataset de dígitos es un dataset de imágenes de dígitos de 8x8 pixeles de 64 datos y la idea es intentar identificar o un modelo que identifique pues los dígitos, ¿no? entonces luego vamos a dividir el dataset entre entrenamiento y prueba con la función trainTestSplit y guardamos entonces tanto las variables X que son los valores de los pixeles como Y que son las etiquetas es decir, el número 5, 6 y 7 para entrenamiento y validación y luego corremos entonces AutoML miren que es muy muy sencillo vamos a tomar a configurar el modelo le vamos a decir que corra durante 6 minutos un minuto por modelo vamos a decirle que pruebe estos 4 modelos y finalmente entrenamos e imprimimos el score muy bien, miren, ya han pasado los 6 minutos el sistema terminó y el modelo que encontró tiene un 98.8% de score o de accuracy ahora vamos a verificar entonces como las estadísticas de todo el procedimiento de AutoML vamos a ver cuántos modelos corrió y qué resultados obtuvo para eso podemos entonces imprimir los modelos bien, entonces aquí ustedes van a poder ver todos los modelos que el sistema probó por aquí tenemos máquinas de soporte vectorial random forest, random forest todos los experimentos que ejecutó y también podemos ver cuál fue el mejor modelo dada una métrica particular lo podemos hacer entonces imprimiendo los resultados para una métrica particular entonces aquí vamos a decirle al sistema que nos muestre los resultados para que el modelo que tenga como máximo o el valor máximo de esta métrica en particular entonces si corremos aquí nos va a decir que el mejor modelo fue una máquina de soporte vectorial y además nos va a decir cuáles hiperparámetros que se encontraron fueron los mejores entonces tenemos un kernel de base radial un gamma de 297 la constante C de 3944 bueno, etc. es decir que de todos los modelos que corrió este obtuvo el mejor resultado veamos finalmente entonces nuestra matriz de confusión para el conjunto de datos de prueba ¿vale? para el conjunto de datos de prueba esta es la matriz de confusión recuerden en la diagonal principal esperamos los mayores resultados y que sobre y por debajo de la diagonal sean ceros ¿no? y los resultados son bastante buenos solo por aquí algunos elementos incorrectos si nosotros quisiéramos hacer una sintonización fina dado un solo modelo entonces podríamos por ejemplo aquí ponerle solamente qué sé yo un perceptor multicapa y correr nuevamente este modelo o bueno digamos que vamos a usar una máquina de soporte vectorial dado que ese ha sido el resultado más óptimo entonces vamos a usar solamente una máquina de soporte vectorial y sobre ella se van a correr entonces muchas configuraciones y vamos a obtener una sintonización más fina muy bien eso es todo lo que tenía para contarles por ahora espero que puedan usar AutoML en sus proyectos si te gustó el video no olvides suscribirte y si tienes alguna duda o aporte adicional puedes dejarlo abajo en los comentarios y si te gustó el video no olvides whereby adian todas las representaciones ya y t